buenos días en este hermoso día damos gracias a nuestro padre glorioso celestial por el privilegio de permitirnos un nuevo amanecer este es el día que dios ha creado para ti sabes los dos días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en que encontraste el por qué en este maravilloso día me gustaría compartir contigo un versículo que me encanta y es que siempre me escuchas decir que me encanta que me fascina que es uno de mis favoritos pero es que cuando hay promesa de parte de dios cuando existen esas promesas maravillosas que dios ha determinado para tu vida es bueno que tú la cojas y te apoderes de ella y confíes fielmente en que se cumplirá hoy me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en el salmos 91 versículo 11 sabiendo y entendiendo que dios nos dará la sabiduría necesaria para que comprendamos su santa palabra la cual leeremos en su santo nombre de la siguiente manera pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas damos gracias a nuestro padre glorioso celestial por su hermosa palabra que maravilloso saber que dios tiene ángeles que cuidan de ti que dios ordenará a sus ángeles que te protejan por donde tú caminas por donde tú te muevas a donde tú vayas dios ha prometido estar contigo y cuidar de ti así que apodérate de esta palabra y no importando lo que estés atravesando recuerdes que dios está contigo y si dios está contigo quien contra ti te desea un maravilloso día y que dios te bendiga besos y si dios está contigo 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 y si dios